Fin de año trágico en Saint Joseph, Indiana, donde dos personas murieron ayer y otras dos están en estado crítico. Las cuatro fueron sacadas del interior de un automóvil que cayó a un estanque en una zona concurrida, una zona muy comercial. Se trata de una mujer adulta y tres niños cuyas identidades no han sido reveladas. Las autoridades creen que la mujer pudo perder el control del auto en una curva y terminar en el fondo del estanque. Busos de los equipos de emergencia locales tuvieron que trabajar duro, muy duro para rescatarlos. Gracias.